¡Suscríbete al canal! Bueno, pues vamos a empezar, les voy a mostrar todo, casi todo tiene luz o sonido Yo creo que como unas 4 cosas, no, pero por la mayoría casi todo tiene luz Pero bueno, vamos a mostrarles cosa por cosa, está bien padre, estoy bien feliz de todo lo que compré Y pagué aproximadamente como 30 dólares por absolutamente todo Así que pareciera que fueron muchísimas cosas y que gaste mucho, pero en realidad yo creo que a lo mucho gaste 30 dólares Nada más, una sola cosa de aquí me costó 10 dólares, otra cosa me costó 4 y ya todo lo demás fue de 1 dólar, 2 dólar o 3 dólar Pero sí, les muestro Y bueno, el primero fue este, es este esqueleto, mitad, tiene lo más como que el mitad de cuerpo, morcotorso, la cabeza Este me costó 4 dólares y la verdad me gustó, tengo otros de estos y me gustan, me gustan mucho decorarlos Este, sirven mucho como si fueran personas, pueden poner en el piso o sobre una silla La verdad está padrísimo Y bueno, este les digo me costó 4 dólares y se me hizo muy bien porque aparte tiene luz Vean eso, está súper padre Y bueno, este lo que tiene es un botoncito así en esa parte Pero en sí, en la parte de atrás tiene como un botón y de ahí prende esto, pues es como que el taster Pero vean, tiene los ojos de diferentes colores y parpadean, está súper súper padre Me gustó muchísimo, entonces por 4 dólares se me hizo súper bien Y bueno, el siguiente es este Y este viene siendo un plato como así como para poner dulces o para poner cualquier cosa en sí Pero vean, trae calabazas, es morado cristalino Y este me costó un solo dólar Estoy a punto de dejarlo porque tengo varios platos ya de esos Pero luego mi sobrina dijo, creo que tiene luz tía Entonces pues lo revisé y sí Vean eso, brilla súper padre Este va a ser muchísimo para dar dulces en Halloween o a lo mejor para mi fiesta Está padrísimo Y este es de baterías, entonces bueno, se lo pueden reemplazar y así Pero sí, está padrísimo Y este se apaga solo, así que vamos a dejarlo ahí y vamos con otra cosa Ahora vamos con estas cositas, vean Encontré este que es un Casper Es una figurita de, así de plástico Pero está bien bonito, viene siendo Casperín Y este no hace nada, es nada más de plástico Pero se me hizo muy padre y bueno, pues me costó un solo dólar y me lo traje It's super cute Está bien bonito este Y la siguiente es esta Y esta me encantó, vean Es como una niña y está así con su traje de Halloween Este es de cerámica Y me encantó, me encantó Está vestida como de calabaza con su disfraz Vean esos chonguitos Y esta es antigua de 1998 Está súper linda Y bueno, esta no hace nada, como les digo, es de cerámica Pero está súper bonita E igual me costó un solo dólar Y vean este Este me encanta Este es mi favorito de todos los que encontré Está bien bonito Y vean, es una figurita así Está como sentado Y este hace ruido Y además tiene luz ¡Qué padre! Me encanta Esto lo puedes aprender y apagar Y este está bien bonito Me cabe en la mano Pero sí, este se lo mueven los bracitos No se puede parar Pero bueno, no importa Este es súper lindo E igual me costó un solo dólar Y bueno, la otra cosa que no prende Pero que está padrísima Es esto Viene siendo un cuadro Y vean este Como un señor calabaza Y luego cambia Y es como que un Una calabaza asustada Y se convierte Y la niña como que O la fantasmita Como que lo convierte en una calabaza ¿Ven? Como que soy el hombre el malo Y ¡Oh! ¿Qué me hicieron? Está bien padre Y este es de plástico Y este igual me costó Un solo dólar 99 centavos Entonces bueno, pues me gustó mucho Y me lo traje Los siguientes son estas Y bueno, estas son unas calabazas Como verán, son tres Las tres son iguales Y vean, son este Calabazas así con brillo Están súper, súper bonitas Tienen muchísimo brillo Y son de muy buen tamaño Y estas, bueno, estas son tres Y estas Bien chistoso Porque Vean, estas Me costaron 1.99 Me costaron dos Y esta Me costó 99 centavos So, esta Y esta Sí Estas dos Me costaron 1.99 Y después encontré otra Tercera Y esta Estaba a 99 centavos Entonces como que se equivocaron Pero bueno Este, sí Me salieron en 5 dólares Por las tres Así que estuvo muy bien Y estas tienen luz Y está bien padre Y todas prenden Les voy a mostrar más esta Porque pues obviamente Todas son iguales Pero tienen Tienen luz de diferentes colores Y aparte Se van despacio Y o se van bien recio Tienen como que Diferentes velocidades Pero me encantan Están bien bonitas Y las tres funcionan Les digo Lo único que pues bueno Para que les muestro las tres Sí, sí hacen exactamente Lo mismo Y este Vean esto Ya les he contado Que no, no compro Normalmente velas Para la casa Pero esta Me encantó Vean Porque trae Una tapadera De Halloween Y bueno Trae la vela Y aparte huele bien bonito Esta No sé A ver Ni siquiera cheque De que De donde es De nada No, no dice Nada más dice Pumpkin spice Como que es olor Sí Pumpkin spice Calabaza Calabaza Este Huele bien bonito Entonces por eso fue que la compré Pero les digo Realmente yo nunca compro Este Velas Pero pues aparte Costó un solo dólar Entonces por 99 centavos Dije bueno Me lo voy a llevar Para ponerla de adorno Más que nada Porque se me hizo muy bonito Y bueno Lo siguiente es este Y es 2.99 3 dólares Y este está padrísimo Este viene siendo De la marca GEMI Que viene siendo Una marca Muy Famosa En cosas de Halloween Eso es lo que se dedican A hacer decoraciones Para Halloween Y bueno Esto es para ponerla a puertas Cuando vienen y tocan el timbre Vean lo que hace Vean eso Y bueno Este tiene Su agarradera Aquí para poner Como un clavito Igual lo puedes colgar Tiene aquí también Para colgarse Y este es de pilas Este porque este Lo puedes poner afuera Está bien padre Y bueno Ahora tenemos Esta calabaza Y esta calabaza Está súper padre también Esta brilla En la oscuridad Tiene un foco Y bueno Esta me costó 2.99 3 dólares Igual Les digo No está de más Porque estas cuestan Alrededor de 10 dólares Cada una Y pues la encontré En 3 dólares Y se me hizo padrísimo Y esta es eléctrica Vean Que padre Creo que la luz No me ayuda mucho aquí O no sé si alcancen A ver bien Pero Este Está bien padre Me gustó mucho Entonces bueno Pues me traje esta Y creo que se va a ver Padrísima afuera de mi casa Y bueno También encontré este Si recordarán Ya había encontrado Otro de estos Este Me encantan Estas figuras Porque son las figuras Súper 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 ochenteras En otro video que grabé Que de hecho lo grabé Aquí también En el sillón Por la luz En ese Les mostré El otro Que era como un señor Vean Entonces bueno Aquí los pongo Los dos Nada más Para que los vean Pero si Ese fue el que había encontrado Así como Como de Hobo No sé Como de señor pobre O no sé Está vestido bien curioso Y bueno Este es una calabaza Con un gato Se me hizo padrísimo Entonces bueno Ya tengo dos Para poner Y me encantan Estas figuras Y bueno Ya encendido Se ve así Está bien bonito Ahí vean el gato Me encanta este Espero que la luz Se esté viendo bien Porque yo lo veo Como que en la cámara Lo veo como que amarillito Pero en realidad Está súper naranja Está muy muy bonito Este Y bueno Ahora les muestro Estos Que estos Si mal no recuerdo Estos me costaron 99 centavos cada uno Un solo dólar No recuerdo Si me costaron 1.99 O 99 centavos Perdón No me acuerdo Pero más de 2 dólares Me costaron No sé si estoy segura Pero sí Están muy bonitos Y vienen siendo dos Los tengo juntos Nada más Porque Pero en realidad Son dos diferentes Como pueden ver Y bueno Estos también encienden Vean que bonitas se ven Estas se van a ver genial Está afuera de mi casa No he podido decorar todavía Estoy súper triste Porque ha estado lloviendo Pero en cuanto Se componga el tiempo Voy a decorar Y se van a ver Súper lindas estas Ya quiero decorar Y bueno Al igual que esta Encontré también esa Y son exactamente iguales Creo que Aquí como está la cámara Se ve un poquito más Pero vean Ahí está Son del mismo tamaño Lo único Y del mismo color Entonces sí Encontré dos Y pues igual Me las traje Porque las calabazas Nunca están de más Y esto me parece Que me costó también Sí Dos noventa y nueve Me costó exactamente lo mismo Tres dólares las dos Y también prende Está bien padre Entonces bueno Imagínense ya Las dos prendidas afuera Se van a ver Se van a ver Los ojos Yo aquí O sea en persona Sí se los estoy viendo Tienen los nuevos padres Aquí creo que nada más Ven luz Pero Ese tiene sensor Vean Se acercó a la mano Vean Él va a prender Vean eso Estoy fascinada Con este muñeco Me encanta Y bueno mis hermosos Ese fue el haul Del día de hoy Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cuál cosa fue su favorita De todas Porque me fue Súper súper bien Encontré muchísimas cosas Y bueno Desgraciadamente No he podido decorar Porque Ha estado Lloviendo De hecho ahorita No sé si escuchan el agua Pero está lloviendo muchísimo Así que pues no he podido Pero Espero ya pronto Poder decorar Porque va a estar genial Este Halloween Bye mis hermosos